Voy contigo, Marifer Centeno, grafóloga. ¿A quién nos traes hoy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón el retraso, pero pues lo primero, ahora sí que es lo primero. Ahora sí voy contigo. Joaquín, ¿cómo estás? Sorprendida como todos. La firma de hoy es de el señor Augusto Gómez Villanueva. Ah, buenísimo. Y además impresionante. Es una escritura. Lo primero con lo que empieza es con un trazo circular. Es un hombre profundamente agradecido. Es una persona que sabe perfectamente dar las gracias. Es una persona agradecida. Es una persona que valora. Es una persona que reconoce. Es una persona que tiene el cuidado de darle a sus interlocutores y a las personas que le rodean el lugar y el respeto que se merecen. Es una persona sumamente agradecida. Es una persona respetuosa. Es una persona cordial. Y es una persona que a pesar de que en estos trazos se ve una gran firmeza, es una persona que está abierta a las transformaciones. Es una persona que no va a caer en terquedades, sino que al contrario, le gusta saber que él es pionero en muchísimas cosas. Es una persona que disfruta de la innovación, que disfruta de ser disruptivo, pero eso sí, siempre cuidando las formas. No es una persona la cual, a pesar de este gusto por las transformaciones, va a cuidar mucho las formas, las maneras, la educación con la que se hacen. Veo que alcanzo a ver la A de Augusto, incluso a una AG, ¿no? Una A que puede ser G de Gómez y remata con la B de Villanueva en ese triángulo, esta flecha hacia abajo. Es una firma en iniciales, lo cual nos habla también de un gran sentido del compromiso. Son personas que se comprometen desde un principio, te diría, ¿sabes qué? No puedo, te lo agradezco muchísimo o vamos con todo. Y además va a buscar el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Hay personas que únicamente se dedican a un aspecto, él es un hombre para el cual estar consciente de qué pasa en cada aspecto de su vida, desde lo privado hasta lo laboral, lo público, tiene mucha conciencia de todo esto. Es una persona que además, el espacio que deja, la G que le atribuimos al Gómez, o el espacio que hay entre el trazo redondeado y el que podríamos pensar que es una B de Villanueva, es muchísimo. Así que también va a cuidar su intimidad, va a cuidar su vida privada, va a cuidar a su gente más cercana, la va a proteger, y esto implica guardar distancia. Sí, tienes razón. Deja al final, como Z de Gómez, deja al final un espacio que, una cruz, ¿no? Que además esta cruz nos habla de firmeza, pero también nos habla de ser una persona que se va a culpar de todo lo que pasa. Es una persona que se siente responsable de cada decisión que toma. Le cuesta muchísimo trabajo pensar que en alguien más puede recaer la responsabilidad. Él se considera el responsable, por lo tanto, también la persona que tiene que dar la cara por las situaciones. Es una persona para la cual su palabra es su moneda. Le gusta dar la cara, se siente con un gran sentido de la responsabilidad, y el deber se vuelve el eje rector de su vida, el deber ser. Augusto tiene 92 años y vuelve a ser diputado, Marífera. Y la vitalidad, la claridad de ideas de este hombre en los 92 años, ya la quisiera yo, por ejemplo. Tiene una gran claridad, tiene una gran disciplina, tiene energía, la escritura va hacia la derecha, así que tiene sed de saber más, de conocer más, de vivir más, de entender más las cosas. Es un gran apasionado de la vida. Es un hombre con claridad, con resistencia, con disciplina. Bien, Marifer, pues te mando un beso. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Marifer Centeno, grafóloga, la firma de Augusto Gómez Villanueva.